Hola a todos. Esta presentación, el objetivo que tiene es aclararles las cosas más importantes de la obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la primera parte tienen una lista de los eventos más importantes en cada capítulo, muy similares a lo que hicieron en el Flipgrid. Y al final tienen algunas preguntas obligadas, cosas de las que tienen que estar conscientes, cosas como la realidad y la ficción, el tema de la creación literaria, la crítica social. Y al final tienen un vocabulario útil que sería bueno que lo dominaran porque son palabras de alta frecuencia que les pueden ayudar cuando tengan que escribir su ensayo. La venta es el motel o el lugar donde El Quijote llega a dormir la primera noche. El ventero es el dueño de esta venta. Las doncellas son las mujeres que estaban esperando afuera. Una doncella se supone que es joven y pura, estas no lo eran. El porquero es el hombre que maneja los puercos y los animales. Arriero y labrador son prácticamente lo mismo, son personas que trabajan en el campo. Un criado que ya lo conocen. Azotar es golpear con un látigo, un látigo es whip. Mercader, la persona que vende, un fraile, lo mismo creo que en inglés. Y el viscaíno es el nombre del hombre de Vizcaya, una zona en España. Manuscrito árabe. El escriba es la persona que escribe. Y lo mismo que scribe en inglés. Tiene precisamente esa base latina de escribir porque eso es lo que hacen los escribas. Y el testamento es el will, que es en el último capítulo cuando El Quijote va a morir y necesita dejar claro que no está loco. En cada capítulo hay cosas importantes, hay cosas que se repiten, pero quizás las más importantes son, el primero, la distinción entre realidad y ficción. Como el Quijote cansado de su vida, aburrida y cómoda, decide crear una realidad alterna. Y es crea esta realidad alterna con nombres. Lo primero que hace El Quijote es nombrar las cosas con un nombre diferente, precisamente para que existan en esta nueva realidad paralela, idealizada, que él ha creado. El capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, son capítulos donde El Quijote se encuentra con diferentes personas del lugar que se sorprenden al principio, se burlan de él y en algunos momentos tratan de meterse en la realidad del Quijote, cosa que nos hace difícil diferenciar qué es verdad y qué no es, quién está dónde. Hay cosas importantes, pero casi todos son críticas sociales de cómo El Quijote idealista cree que la gente tiene palabra y va a cumplir sus promesas y los otros simplemente se aprovechan de él y se burlan de él y piensan en cosas materiales como dinero y ropa limpia. O sea, Sancho Panza piensa en vino y en comida, en una isla donde él no tenga que hacer nada. Todas esas son una gran crítica social. En el capítulo número 8, es quizá uno de los más famosos, es el enfrentamiento de El Quijote con los molinos. Este, es quizá la forma más clara de ver este mundo irreal que El Quijote ha creado, quizá por eso es tan famoso. Sin embargo, hay otra cosa importante y es las diferencias entre Sancho Panza y El Quijote. Hay varias cosas de las que hablan, hablan del dolor, hablan del hambre y hablan del pelear. Y cada uno de los dos representa un extremo. El Quijote siempre piensa en algo idealista, altruista, no se queja del dolor, casi ni siente dolor. No se queja de hambre, no quiere comer, no quiere que Sancho lo ayude a pelear. Sin embargo, Sancho, el lado materialista, prefiere quejarse constantemente, acepta el dolor de cualquier cosa y lo exagera, come, sueña con su vino, sueña con su pan, sueña con comer y dormir. Y está muy contento con la idea de que El Quijote no espere que él lo ayude a pelear con nadie. Es decir que de alguna manera tenemos estos dos hombres, uno alto y flaco, idealista, altruista, elevado, mirando las estrellas, y el otro, gordo, materialista, pegado al suelo, pegado a la vida material y a todas las necesidades más básicas. Interesantemente, en el proceso, Don Quijote se Sancho Pantiza. De alguna manera él empieza a comprender la realidad de los demás y la incapacidad, en algunos casos, de subir. Y Sancho Pantiza se Quijotiza. Al final de la obra vemos como cuando ya El Quijote está dispuesto a morir y dice que esa realidad que él había creado no existe, Sancho Pantiza le insiste que sí existe, que sí se puede soñar, que sí hay que seguir adelante imaginando una vida mejor, que es la única manera. De manera que algo ha aprendido cada uno del otro. En el capítulo número 9, es sumamente interesante. En realidad, ese aspecto interesante empieza a partir del final del capítulo 8, donde el propio Cervantes interrumpe la historia para decir que simplemente no tiene información del Quijote, que no puede decirnos qué pasó en la pelea, porque él simplemente no ha encontrado en todos los registros que existen y en todos los otros libros de los otros autores que han escrito sobre El Quijote lo que ha sucedido. Cosa que es un ejemplo de verosimilitud y nos ayuda a ver al Quijote como alguien que realmente existió. Hay un salto, está en el capítulo 8 al 9, y en el capítulo 9 es Cervantes el protagonista, es el propio Cervantes el que está en la obra, y esto es un ejemplo de intertextualidad, donde él crea este metatexto, donde él es el que ha estado buscando por todas partes la información que necesita para terminar su libro, y casualmente en un mercado de libros se consigue con unos manuscritos que dicen lo que ha pasado con el Quijote, de manera que nos hace ver como si el Quijote realmente existiera y hubiera sido creado por otros autores. Es un ejemplo de metatexto, es un ejemplo de intertextualidad, y es un ejemplo de algo completamente revolucionario que no era frecuente en la literatura de esa época. Después de esto, saltamos al último capítulo de toda la obra. La obra tiene dos volúmenes, y vamos al capítulo 78. El Quijote y Sancho Panza han vivido una serie de aventuras, el Quijote siempre ha salido con las tablas por la cabeza de alguna manera, a veces creyendo que ha mejorado todo, pero en realidad la realidad es más poderosa que él. Pero al final se ve obligado a aceptar que la realidad es más fuerte que la ficción. Y ya la familia preocupada lo obliga a desistir de su sueño, y ya sin un sueño su vida no tiene sentido, y decide echarse a morir. Entonces se acuesta y viene algo muy interesante, y es que en esa época y todavía, la única restricción que hay para que una persona pueda escribir un testamento, un testamento es a will, y que tenga validez, es que la persona no esté loco. Y el Quijote, todo el mundo lo tenían por loco. De manera que el testamento no iba a ser válido. Entonces nunca sabemos en realidad si el Quijote desiste de todo y niega la existencia de este mundo irreal y de ficción, simplemente porque quiere que su testamento sea válido. Y por eso al final siempre dice que lo otro era una locura, que la realidad es esa realidad tangible y material. Pero nunca sabemos si es simplemente una excusa para poder dejarle a su sobrina la casa y al ama todo lo que quiera dejar. Así que nuevamente estamos en esa dualidad. La dualidad es otro de los temas importantes en esta obra, porque esa realidad y ficción es una muestra de dualidad. Aquí hay algunos ejemplos acerca de los momentos en los que la gente se mete en la realidad del Quijote, que los confunde, y algunas características importantes de la obra que la enriquecen. La polifonía, que son las diferentes voces de todos, las personas que participan, que es lo mismo que la multiplicidad de voces. Esto lo podrían considerar una sola cosa. Polifonía, diferencias entre el narrador, el lenguaje del narrador y el diálogo del Quijote, la forma como hablan, y la multiplicidad de voces son las diferentes perspectivas de los diferentes narradores, pero al final son voces distintas, son polifónicos. Son polifonía y multiplicidad de voces, lo pueden mezclar. El lenguaje completo y decorado del Quijote, que muestra esa realidad compuesta y decorada que él ha creado. La verosimilitud de cómo nos hace creer y los ejemplos que nos da Cervantes para hacernos creer, yo todavía creo, que quizá está basado en otra obra de otro escritor, que el Quijote realmente existió. Y los metatextos, sobre todo las salidas y las entradas del propio Cervantes a la obra. Hay un elemento muy grande de crítica social contra ese materialismo y ese deseo de no hacer nada y de simplemente comer, dormir y que la vida no sea nada más que eso. Y también la falta de honor, cosa que critica altamente a la sociedad española de la época. Y otra vez el vocabulario que les dije. Espero que les haya servido y hablamos pronto.